En una fecha que se disputó el Clásico de Catamarca, de su amigo Walter Bazán, alias el Darox, el León Marino, alias el hermano de Darío. Genial. Ya lo vamos, cuando venga, cuando venga no va a decir, vamos a sacar una foto y vamos a hacer los parecidos. Villacuba frente Atlético Policial, local Villacuba, 3 a 3, terminó el Clásico. No se pudo, no se disparó para ninguno de los dos el Clásico de Villacuba frente Atlético Policial de Catamarca. Genial Pallunio le ganó 3 a 2 a Estudiantes de Río Cuarto en un partido para el infarto. Lo empieza perdiendo, lo empata con Gabriel, digamos que Sebastián Pérez abrió para los celestes de Río Cuarto. Gabriel lo da vuelta, Salazar lo empata y en el minuto 91, Javier Correa. El ex delantero de Instituto hace el tercer gol para los Alvos. Digamos que en otros resultados que importan para los cordobeses, 9 Julio de Morteros le ganó 2 a 0 a la acera de Concordia. Sergio Sánchez y Walter Wasinger. Fueron los goleadores en un, digamos, marcador curioso. Lo vamos a mencionar, colegiales y Concordia de local, perdió 7 a 1 frente Atlético Parana. Un Atlético Parana que llegó hasta instancias de la Copa Argentina y quedó a jugar. 9 Julio de Rafael ganó 3 a 1 a tiro federal de Morteros. No levantan cabezas los cordobeses de Morteros. Sarmiento de Leones que levantó, y ya vamos a estar repitiendo las posiciones de Sarmiento de Leones, ex equipo de Mario Mentil, le ganó 1 a 0 a complejo deportivo de Justiniano Poce. Atenea de Río Cuarto pató 1 a 1 con Sarmiento de la Banda. Daniel Llanone para Sarmiento y Nicolás Gato para Atenas. Sebastián Alíabe ha hecho el gol de Sarmiento de Leones. En las posiciones que lo tiene de puntero y mantiene una interesante diferencia de General Paz, 1 con 31, Mitre de Santiago del Estero 24, y aparece Sarmiento de Leones y Estudiente de Río Cuarto con 22. Sarmiento de Leones que ha levantado mucho y está ahí peleando por acceder para los puestos de ascenso. 21 para Sarmiento de la Banda de Santiago del Estero, complejo deportivo Justiniano Poce 17, y cierra la tabla Atena de Río Cuarto con 13. 9 de Julio de Morteros en la zona 5, es puntero con 37 puntos. Atlético Paraná 33, Penur 25, junto con las Heras de Concoria. Colegiales de Concoria también con 25, 9 de Julio de Rafaela 23. Defensores de pronunciamiento de Entre Ríos 18, y tiro federal de Morteros 17. Ahora empezamos a hablar de Talleres, pedíamos una reacción de Talleres y la está teniendo. Pero digamos, lo hablamos... Desde los resultados. Digamos, lo hablamos con Claudio Reaño, uno de los goleadores últimamente de los partidos, pero no se puede dormir en nada en Talleres, ya que si el próximo partido hay que pierda, definitivamente queda fuera. Y quedó claro que no solo que no se puede dormir en los partidos que le quedan, sino que no se pudo dormir contra el mismo Alumni. Un ratito en el que se durmió, roja a Nicolás Truls, y gol de Diego Manicero de tiro libre, prácticamente en la misma secuencia. Después, una corrida de Riaño, que hace cada vez más y más méritos para destacarse como el mejor jugador que tiene este de Talleres, el jugador más decisivo, más importante. Como dijo Marito la semana pasada, uno de esos jugadores que son aplaudidos, que son destacados por el esfuerzo, por el sacrificio, por el hecho de correr y presionar a cada uno de los defensores rivales. Es un Riaño que, si bien cuenta con la compañía de Sáez, que también ha sido importante en esta temporada, pero que tiene que lidiar generalmente con la falta de asistencia que tiene, la falta de generación de juego que tiene el equipo en sí. Digamos, en un repaso rápido de los resultados, perdió Alumni Villamaría frente a Talleres 2 a 1, volvió a perder Rasi 1 a 0 frente a Esportivo Belgrano de San Francisco, que no levanta cabeza a Rasi, se cayó, ya lo pasó Talleres. Pero ¿cuál fue el problema de Talleres? Que ganaron los demás. Y ganó Central Norte de Salta. Se le empezaron, o sea, solamente pasó a Rasi. Sí, hay varios equipos que están ahí en el límite, los 27 y 25 puntos. Sí, abajo para arriba está cuarto Talleres. Está Alumni Último con 13, Unión de Sunchelli 16, Racing de Córdoba 25 y Talleres 26. Arriba lo tiene a Gimnasia y Tiro Salta, Central Córdoba de Santiago, Central Norte de Salta, Libertad de Sunchales 27 puntos. Creo que Libertad es el último que está entrando, ya ahora. Por más que tenga un punto más... Crucero Norte de Misiones con 34, San Martín de Tucumán 32, Tiro Federal 31, Juventud Antoniana de Salta 30, Esportivo Belgrano de San Francisco 28 y Libertad de Sunchales 27 por diferencia de Bajas. Si bien sabemos que restan algunos partidos, pero en este momento Talleres está afuera. Tiene que pasar por lo menos cuatro equipos. Claro, hay muchos equipos que están ahí entre los 27 y los 26 puntos. Y todavía hay que enfrentar, todavía hay que jugar mano a mano. En lo que está claro que a Talleres le queda una final por fecha, una final por fin de semana. Y también para Racing. Seguro, seguro. Si empatan ambos, están prácticamente afuera. Porque es tan parejo, están tantos equipos por encima, que perder puntos sería casi fatal. Sería casi fatal, aunque falten algunas fechas. Pero se le viene una partida difícil a Talleres. No solamente lo enfrenta a Racing, se le vienen los de arriba. Que en parte es bueno y en parte es malo. Central Córdoba-Santiago lo recibe acá, visita a Juventud Antoniana de Salta y recibe a otro de los candidatos como el Quiro Federal de Rosario. No nos vayamos tan lejos. Este fin de semana va a haber, el miércoles, me corrijo, el día de mañana en otra transmisión de la Deportiva de Córdoba va a haber una final. Y el que pierda puntos de mañana, ya no digo que se comenzará a despedir, pero tendrá que ganar todo lo que queda. Para ver si hay chances. Recién para ver si hay chances. Sí, sí, sí. Pero bueno, Talleres está ganando, Racing se cae, Sportivo se consolida, Alumni está ahí. Entre el abismo, la verdad que es complicado, es complicado el panorama, solamente tenemos hasta el momento uno de los cordobeses clasificados. Y dos capitalinos que podrían estar al borde de quedarse afuera. Pero bueno, mañana se juega el Clásico, mañana con todas las expectativas van a estar enfrentándose Talleres frente a Racing, la Academia. Con mucha habladuría, demasiado. Con mucha picante. Pero demasiado, porque hay que jugarlo al partido. Sí, no, 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 la verdad que no. No digo, no es por en contra de los futbolistas, pero... Decir cosas, salir por los medios a declarar tal o cual cosa, y después mostrar un espectáculo que no esté acorde al marco... La dirigencia, o parte de la dirigencia de Talleres no se está comportando bien, habla mucho. Y en eso hacemos alusión a uno de los notables. Que habla mucho y es como muy ácido, muy ácido y cae muy mal. Ya sea lo atacó a Belgrano y ahora lo está atacando a la dirigencia de Racing, diciendo promete un auto que no puede regalar, que sabe que no lo va a regalar. Diciendo como que va a perder. Siempre con nosotros pierde. Es mejor quedarse callado porque te puedes tragar las palabras. Es complicado. Para mañana, Requena, Resónico, Precone, Romat, Ascurra, Leyes, Ballestero, Francés. Puede haber una duda ahí entre el francés. Díaz, Sebastián Sáez y Claudio Reaño. Mañana se enfrentan la academia y talleres.